Bueno, nomás para que te hagas una idea, yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. En Montería, digamos, el cantautor, el artista no existe, es un lugar donde todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es mucho más como lo que protagoniza todo. ¡Gracias! No sé si era la ilusión de niño chiquito, pero sentía que todo me pertenecía y que yo le pertenecía a todo, donde sentía que conocía yo a todo el mundo. Cuando, qué sé yo, cuando me saltaba a la casa de la señora Miriam y ella desayunaba y había hecho cabeza de gato con su héroe y yo no estaba invitado, pero igual me servía y ella desayunaba con ella. O cuando agarrábamos el balón de cualquiera y nos poníamos a jugar ahí en el parque de la bonga, sin estar invitados al partido. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!